¿Qué es la tecnología y la creatividad? Trisol Nexum es un estudio de arte digital y entretenimiento especializado en la generación de experiencias interactivas a través de la tecnología y la creatividad. Integramos tecnología en arquitectura, sin cambiar la conceptualización inicial, pero transformando la experiencia de los visitantes. Para nosotros la interactividad es un factor clave en todos nuestros proyectos, ya que tratamos de buscar que las personas no solo visiten esa experiencia, sino que también se sientan inmersos en estos mundos digitales. De esta manera nosotros consideramos que la tecnología es simplemente un medio para conseguir la experiencia y de esta manera logramos conectar a las personas con el ecosistema mediante diferentes experiencias digitales. Actualmente la tecnología lo está invadiendo todo, entonces es por ello que estamos trabajando en cinco continentes con un poder de ejecución de hasta 100 países simultáneamente. Esto nos lleva a estar trabajando en sectores tan diversos como pueden ser parques temáticos, catedrales, centros de cultura, edificios de oficinas. La tecnología en este momento es susceptible de poder ser incluida en ambientes muy diversos. En los próximos años nos gustaría posicionarnos como el mayor generador de experiencias digitales a nivel mundial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.